¿Os acordáis chicos? Que este verano en la comunidad fitness todos los días ocurría algo y yo en vez de estar en la piscina me tenía que quedar en casa grabando ¿Os acordáis? Pero era algo exagerado, cada 2x3 ocurría algo y yo había días en los que incluso tenía que grabar dos vídeos, grababa uno, me cambiaba la camisa y grababa el segundo vídeo porque si no, se me acumulaban las movidas La cosa es que llevábamos unos meses tranquilos en nuestra querida comunidad fitness una comunidad popularmente conocida por ser la comunidad de las antorchas, de que la gente va con las antorchas y enseguida quieren quemar vivo a alguien Pero la calma no podía durar eternamente y algo tenía que ocurrir y por eso estamos aquí reunidos en esta fiesta que es la fiesta que nunca termina Comenzamos con la obra de hoy, tenemos dos personajes, por un lado tenemos a Quique Lifters, conocido como el andaluz intrépido y por otro lado tenemos a Juan Faro alias se ha chingado a tu novia y esto lo voy a explicar ahora Hay un meme de Julio Iglesias donde dice que Julio Iglesias ha chingado a todas nuestras madres y sí, sé perfectamente que nuestras madres son sagradas pero debemos admitir que Julio Iglesias ha estado con todas nuestras mamás Pues con Juan Faro se dice que pasa lo mismo que con Julio Iglesias pero en vez de madres es con las novias O sea, sé que Juan Faro ha estado con tu novia Pico, pero que mi novia está a miles de kilómetros de Juan Faro Da igual, Piquín Juan Faro ha estado con tu novia Pero Pico, que mi novia era virgen cuando la conocí Da igual Juan Faro ha estado con tu novia Y encima Así A este ritmo Así Las percutía Juan A todas nuestras novias Así Este es el ritmo Venga Juan Estamos contigo Dale ahí Venga, vamos Juan Vamos Me voy a poner serio ya, ¿vale? Y luego Luego lloro No, es que YouTube me capan los vídeos No sé qué diré No sé qué haré Una mano negra Ya Si es que no aprendo, ¿eh? Hay que reconocer que a Juan se le ve un tío majo Campechano Natural Bueno, eso mejor lo retiro Se le ve un tío como sin filtros En plan Sí Le da igual todo Luego Al Tito Juan le pasa una cosa Que dentro de sus seguidores abunda el clásico mozo que va de emprendedor Sí El clásico mozo que vive con sus padres La madre La mamá Todavía le hace la cama Pero él en Instagram Hashtag emprendedor Hashtag éxito Y todas esas polladas Y luego lo que pone En el perfil ¿Vale? Pues digamos que ese tipo de perfil Abunda mucho como seguidor del Tito Juan El típico que sube unas fotos a Instagram Que a mí cada vez que las veo de verdad que me arrebata un cacho del alma ¿Eh? Básicamente el mozo intrépido Es que es la polla Coge y se hace una foto a un reloj que obviamente suelen ser de marca ¿Vale? Uno barato no ponen y agarrando el volante con la mano bueno que sale el emblema de la marca del coche con el reloj y normalmente no es un Seat ni un Opel y no tengo ningún problema con estas marcas ¿Vale? Pero normalmente suelen ser marcas así un poco con más de distinción por yo que sé por clasificarlo de alguna manera y la cosa es es que me está dando un asco pensar esto pues eso y es una foto de postureo total en plan mi reloj mi peruco y el Bugatti en plan pum me estoy pasando la puta vida y tú fracasado tú me estás viendo la historia fracasado de mierda y el otro así con el peruco y el volante es que me está dando un asco pensar esto pero mira que no os lo cuento que lo voy a hacer yo Vale chicos posarían algo joder es que con la cámara no puedo algo tal que así ahí sería y tagada son mocillos que van así un poco por la vida en plan yo tengo abdominales yo soy exitoso tú no tienes abdominales fracasado es que eres un puto fracasado son los típicos también que se compran un BMW a 400 millones de plazos porque no tienen ni un puto duro pero lo importante es aparentar luego no les llega ni para gasolina pero no te preocupes porque ese BMW va a salir hasta en la sopa y pues eso así modus operandi bueno Tito Pico céntrate que ha ocurrido porque es que me lío a dar palazos y no termino buenas tardes señores clientes se han recibido un palo pulsen 1 en caso contrario pulsen 2 hay que reconocer que esta vez la wea la ha prendido Quique Juan Faro estaba tranquilamente sin meterse con nadie seguramente contando billeticos y ha venido Quique y la ha hecho toma aquí para que prenda bueno chicos pues estamos ya en el instagram de Juan Faro pro y aquí le vemos al bueno de Juan haciendo un poquito de deporte sin meterse con nadie y aquí es donde se ha prendido la buena wea por lo que me ha contado el señor Quique uno de sus vigías le había mandado el último vídeo de los últimos vídeos del señor Juan Faro y básicamente allí Quique detectó una involución en el físico de Juan Faro en plan ¿qué ha pasado aquí? ¿quién eres tú? ¿y qué has hecho con Juan Faro? después ha venido aquí a la publicación esta y lo ha vuelto a confirmar porque se le ve al bueno de Juan pues bueno visiblemente más delgadito ¿no? aquí de pro pues parece que tiene poco de hecho parece pues un usuario normal de gimnasio bastante normal la verdad la cosa es que a Quique pues bueno le ha parecido una involución curiosa y como que no se ha podido morder la lengua y ha comentado y el detonante de este nuevo capítulo básicamente es este comentario donde señala un poco curioso comparar ese cuerpecillo ojo eh Quique eh tenía muchas ganas aquí de de movida el de competición deportista entre comillas pon en tu perfil de Instagram y aquí es donde viene directo ya el primer palazo a matar del señor Quique le pregunta ¿te han abandonado la constancia el esfuerzo y sacrificio o qué ha pasado? a ver quiero explicar esto un poco para el que no lo entienda ¿vale? básicamente las personas usuarias de están siempre pregonando sacrificio esfuerzo dedicación ¿no? y quitándole peso quitándole notoriedad al uso de las sustancias como que es una pequeña ayuda pero que casi todo todo se sustenta bajo la base de sacrificio esfuerzo y dedicación y le quieren dar mucho protagonismo a eso ¿no? ¿qué es lo que pasa normalmente chicos? pues obviamente un profesional sí que hay mucho sacrificio dedicación esfuerzo pero ¿qué es lo que pasa? que no se puede decir que es una pequeña ayuda lo que no es una pequeña ayuda entonces la indirecta iba por ahí el comentario tiene casi 100 me gustas y ha generado 170 respuestas que ya os lo he dicho que se prendió la wea el amigo Juan pues bueno le responde Kike bueno amigo en el tuyo también pone deportista y tienes más de bufón durísimas declaraciones tienes más de bufón que de deportista al menos haces gracia hombre yo creo que aquí que Juan entra un poco al bif entra al trapo pero tampoco se lo toma mal del todo aquí Kike ya sí que parece un poco ya que se ha calentado porque le contesta ya en plan en serio esto va en serio Kike va en serio entonces le dice cuando quieras los tres básicos de power me avisas crack y luego ya Kike no se queda a gusto y vuelve a señalar pero en una federación con controles que por la otra ya vi bastante jeje aquí aparece el típico mozo el que he señalado anteriormente que no se ha enterado una puta mierda de que va esta misa y le dice pero si es dos veces más grande que tú vaya así Kike está señalando la propia involución de Juan no está comparándose él contra el otro y después vuelve a señalar el señor Juan eres un buen arlequín sigue insistiendo en que básicamente pues es un payaso y Kike le responde yo no hablo de su tamaño respecto a mí hablo de su tamaño respecto a la competición repito que ha pasado pero vaya un 81 85 kilos yo a ver en cuánto está el compañero porque le veo en horas bajas aquí Kike le contesta a Juan que soy tan bueno que igual me da hasta para un vídeo fíjate unas risillas sanas y Juan Faro sigue entrando al trapo y le señala ya tienes un poco de publicidad anda ya sabéis cómo va esto Titán y Juan Faro son dioses ya aquí un poco de publicidad y todas estas mierdas y este rollo que se pegan que al final es lo que buscáis migajas yo sí que estoy con las migajas Juan si haces vídeo no olvides de mencionarme en plan yo estoy aquí tú estás aquí mencióname porque yo estoy aquí tú estás aquí a ti te interesa hablar de mí bueno todas estas polladas míticas pero esperaos porque ahora hay un giro argumental maravilloso y que le señala Kike es una persona muy inteligente ahí donde le tenéis muy inteligente y lo digo de verdad y le señala cómo no la frase de famosillo regalando publicidad pues igual no te menciono no sé si me renta un youtuber con menos subs ¿cómo hacía Juan? Juan tenía una movida que en plan hacía hacía una mierda así en Instagram toma Juan para que tengas un rato aquí Kike tiene apoyo de sus piratas durísimo jajaja bueno y después de Kike pegarse con la mitad de los seguidores de Juan señala puedes seguir sacando argumentos random sobre vídeos visitas etc pero la cuestión es mucho más sencilla ¿por qué un pro luce la mitad de la mitad que antes? ¿vale? solo pregunto ¿qué ha sido de la genética? el esfuerzo constancia y valores deportivos ni idea sigue con la misma en directa un fan entiende que no está criticando su físico sino la razón por la que ha perdido a consecuencia de algo el verdadero deporte es el que Kike promueve aquí un chaval que se debe pensar que Juan es natural porque si no no entiendo su mensaje acaso nunca has tenido momentos de bajón o simplemente te alejas un tiempo del gimnasio y dieta además viene muy bien para retomarlo con más fuerza cuando te ves cansado aburrido vuelve a la cueva en fin pues muy sencillo el ataque de Kike Kike simplemente está señalando que siempre están remarcando en mayúsculas constancia sacrificio esfuerzo incluso genética o incluso que saben entrenar mejor que nadie pero que lo que pasa cuando no se utiliza ciertas sustancias pues hay unos bajones drásticos entonces Kike señala que ha pasado con lo anterior que era supuestamente lo importante que pasa que sin la base farmacológica todo eso se va un poco a la mierda y sois mortales ¿no? no sois tan especiales tan dioses simplemente está señalando eso y esto ha sido la movida bueno chicos hasta aquí este nuevo capítulo de esta serie llamada juego del fitness espero que os haya gustado mucho y chicos si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al calbotín y al equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo muchas gracias un saludo un abrazo y hasta luego